Un hombre de 64 años fue brutalmente asesinado en su propia residencia. El incidente, ocurrido en las primeras horas del 12 de mayo de 2024, ha dejado una estela de preguntas sin respuesta y un profundo dolor entre familiares y vecinos. Zaid Sumalave Reyes encontró un trágico final cuando respondió a alguien que tocaba a la puerta de su hogar. Eran aproximadamente la una de la madrugada cuando el destino golpeó con crueldad en el barrio Villa Eduardo de Codazzi Cesar. Al abrir la puerta recibió un disparo mortal en la cabeza. La rápida reacción de su hijo no fue suficiente para salvarlo. En un intento desesperado por obtener ayuda médica, trasladó a su padre en motocarro hasta la clínica CER Multisalud. Sin embargo, todo esfuerzo resultó vano. Zaid Sumalave Reyes fue declarado muerto por los médicos debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer este atroz crimen. Se espera que la inspección técnica del cadáver, a ser realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, arroje luz sobre los detallados acontecimientos que condujeron a esta tragedia. Este caso pone nuevamente en relieve los retos que enfrentan nuestras sociedades respecto a la seguridad ciudadana y el valor sagrado de la vida humana, mientras las autoridades trabajan incansablemente para dar con los responsables de este homicidio. Queda claro que este acto no solo ha robado una vida, sino también ha perturbado profundamente el tejido social de Codazzi. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.